¡Listo, compadre! ¡Ya trajimos esta cosa! ¡Hoy! ¡Encontraron la llave maravilloso! ¡Aquí tienes! ¡Llave negra! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Por su ingenuidad! ¡Insensatos! ¿Pero qué? ¡Has caído en mi trampa! ¿Creías que te iba a ayudar? ¡Al contrario! Para liberar la ira de todos estos años de confinamiento ¡Te echaré una terrible maldición! ¡No existen las maldiciones! ¡Caí a la maldición sobre ti! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estás maldito! ¡Y te lo mereces! ¡Escúchame bien! ¡Te convertirás en un avión de papel oprimiendo ya en ciertos lugares! ¡Terrible, ¿verdad? Este, no... ¡Ahora vivirás el resto de tu patética vida sufriendo el efecto de esta maldición! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué horror! ¡Qué mierda! ¿Qué? ¿Qué es? ¡En serio, sí, sí, sí! ¡Como me das lástima, te diré lo que tienes que hacer! ¡Cuando te coloques sobre esta plataforma, la maldición la hará brillar! Este cuate no sabe lo que es una maldición, mira, no, no, se ve que no, se ve que no Y ahora oprime y te convertirás en un avión de papel A ver, a ver, oh, oh, sí, 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 estoy volando, por supuesto, por supuesto, como si yo no lo supiera Podrás controlar el avión si mueves a la derecha y a la izquierda Elevarás y mueves él hacia la dirección contraria, por ejemplo No muevas demasiado la palanca o perderás velocidad y terminarás cayendo al suelo, ¿ok? Y en cuanto empieces a elevarte ya sabes qué hacer Vaya, este compadre es un tipazo ¡Ja, ja, ja! ¿Cuándo no puedas resistir más a este castigo, primer ve para volver a la normalidad, eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Hasta nunca, iluso! ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, guau, es lo único que puedo decir al respecto Vaya, Mario, al parecer ahora puedes volar, felicidades, ese tipo no es muy inteligente Eh, no me parece que este chico sea muy listo Eh, sí, al parecer no, pero vámonos Este fantasma es un poco tonto ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, pues vámonos por aquí Hagamos el modo avión Cuchausito Ahí te voy ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, no, frog! ¡No! ¿Por qué? El avión puede controlarse moviendo la palanca Ya lo sé, señor Gracias, gracias, gracias A ver, vámonos entonces otra vez Ahí, kawaii, San Petersburgo ¡Uy! 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 ¡No, no, man! ¿Cómo que no entré? Si yo iba directito a la entrada ¡Qué trampa! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? Mario ¡Kumarina! ¡Miren eso! Es la puerta milenaria Que aparece en la leyenda ¡Realmente existe! No hay dudas De que la leyenda es cierta ¡Acerquémonos más! ¡Claro que sí! A ver, vamos a ver ¿Qué está pasando por aquí? ¡Wow! ¡Qué épico está este lugar! Me encanta Gráficamente se ve ¡Wow! ¿Pero qué está pasando? ¿Profesor? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Eh? Tengo miedo de explotar Tengo miedo de explotar Tengo miedo de explotar El mapa mágico reveló La ubicación De un cristal estelar ¡Mario aprendió La habilidad especial ¡Recuperar! ¿Con qué así funciona? ¡Profesor! ¡El mapa! ¿Y qué fueron Esas luces extrañas? Parece algo referido A la situación De los cristales estelares Y ese resplandor Parece como si Mario Hubiera adquirido Alguna especie de poder No sé si apareció Alguna rosa blanca Por ahí Pero regresemos a mi casa Y analicemos el mapa Con más detenimiento ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Ya veo! ¿Averigua algo, profesor? Pues claro que sí Y les contaré Verán Este mapa es increíble Es como un radar Capaz de detectar Dónde se encuentran Los cristales estelares Y según esto El primer cristal estelar Se encuentra en un lugar Llamado llanura estelar ¿La llanura estelar? Se trata de una lejana llanura Situada al este De Villa Viciosa A decir verdad Es un lugar Que siempre me había Llamado la atención Los libros que hablaban Sobre el tesoro Solían mencionar este lugar ¿Y cómo podremos llegar A esa llanura estelar? En el subsuelo De Villa Viciosa Debe de haber una tubería Que lleve directamente Hacia allí Hmm Por cierto Mario ¿Se puede saber Cómo conseguiste el mapa? Me lo dio la princesa Pecha Hmm Por casualidad No será esta de aquí Pero obviamente Lo sabía Hace poco Que vino a verme Quería información Sobre la leyenda Del tesoro Y le estuve hablando De los cristales estelares Y de la llanura estelar ¿Y si se fue ella sola? ¿Hasta aquel lejano lugar? Oiga profe También hay unos tipos Muy extraños Tras la pista De los cristales estelares Pero no me imagino Que la princesa Haya colaborado Con ellos Está decidido Ahora deben dirigirse A la llanura estelar Empata todo Criki Nos vamos Si la princesa Peach Fue hasta allí Tendrán que encontrarla Ahora mismo Ella es la única Que posee la clave Para llegar Hasta el cristal Chicos ¿Usted no viene Profesor? Yo me da que daría aquí Para averiguar más cosas Sobre la princesa Y esos tipos Además con mi edad Yo ya no estoy mucho Para estos trotes Pero por supuesto Si les surge algún inconveniente O necesitan algún consejo Vengan a verme Muy bien Vamos Mario Mucho ánimo chicos Bueno Permitan que me despida Como es debido Ay Mario Una cosa más Antes de que se me olvide Con respecto a la luz Que te envolvió Parece que adquiriste Una habilidad especial ¿Una habilidad especial? Más que explicarlo Con palabras Es mejor usarla ¿Quieres utilizar la habilidad? No Muchas gracias Yo me rifo después Ay como quieras Bueno a ver Vamos a ver Tan solo recuerda Que cuanto más público Tengas durante un combate Mejor te irá Cool Ah no más Mario lleva esto contigo Un martillo especial Wow Obtienes golpe potente Martilla a un oponente Con mucha potencia Es una medalla Y te será muy útil Con esta medalla Serás capaz De causar más daño Al oponente Cuando te pones Una medalla Sus efectos son inmediatos ¿Quieres que te explique Cómo usar las medallas? No Muchas gracias Seguro conviene Que sepas Cómo usar las medallas Vamos Déjame explicarte Que me siento solo No Muchas gracias señor Está bien A ver Entonces solo recuerda Este detalle Las medallas Se tienen que equipar Para que surta en efecto ¿Vale? Por cierto Para usar el golpe potente Necesitarás puntos Señor Ya me la sé toda esa Muchas gracias Se lo agradezco muchísimo Vamos Mario Entonces vete a la tubería Entonces ya no te necesito Charles si se lo tomó a pecho Es que también tú Mario Le hablas mal Como me encanta actuar estas cosas Bueno pues vámonos ¿Qué? ¿Y este todo? ¿De dónde salió? ¿Qué? Hey joven ¿Tiene un segundo Para aprender Lo que significa Luchar de verdad Dando tu máximo? Me interesa Está clarísimo Que te sobra potencial Pero aún tienes Mucho que aprender Para luchar en serio Técnicas acrobáticas Como hacer un bingo Un sinfín de posibilidades Si tienes preguntas Dime sin miedo ¿De quién soy yo? Algunos me llaman Maestro del combate Y no seré yo Quien lo desimpeida hacerlo Que conste que podría ¿Eh? Con los puños Ja 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 Pero no quiero irme Coronar por las ramas Estoy curtido en combate Tras mil y una luchas Y algo de investigación Claro por supuesto Si quieres que te deleite Con mi sabiduría Solo tienes que hacérmelo saber Me interesa señor A ver ¿Qué tiene para mí? Eh Practicar comandos Dame consejos de combate A ver ¿Sobre qué quieres Que te hable? A ver Ah Ok Wow Este juego Es demasiado amable Para decirte Qué hacer Y qué no hacer Si te ofrezco algo más No Muchas gracias señor Yo soy Super Mario Ya me las abritas Entonces Hasta pronto amigo Hasta pronto Está checa Bien Guimarina Vámonos La aventura nos aguarda Muy bien Regresamos al sótano De Villa Viciosa De este lado ¿Qué teníamos? Yo no me acuerdo Ah No me había venido aquí Ja Qué chistoso ¿Qué onda Pero tú qué o qué? Hola Hola Soy Lucio El coleccionista De piezas de estrella Oye Oye Si tienes algunas Te las cambiaré Por medallas ¿Qué medalla eliges? A ver No tengo ahorita Nada de esto bro Lo siento mucho Pero gracias ¿No quieres cambiar piezas? Uy bueno Vaya Vaya Ay qué apretado No No traigo nada bro Oh cielos Oh no tengo Bueno si tengo dinero Para gastar A ver Hola Predije que ibas a venir Mario Me llamo Merluli Soy la adivina más bella de lugar Mi noble misión Es adivinar Donde se encuentra Lo que buscas Con el poder de las estrellas Iluminaré el camino De tu búsqueda ¿Deseas que te adivine algo? Camino a seguir Piezas de estrellas Y soles A ver Vamos a darle camino a seguir Estrellas del firmamento celestial Yo las invoco Polaris Estrella del norte Sirio Estrella brillante Y Aldebaran Estrella guía Oh estrellas Iluminen el camino Con su luz Ah canijo Pero que Las cartas del tarot Oh my god Veo el camino Veo el camino Que debe seguir Accede al subsuelo De Villaviciosa Y vuela a la derecha Convertido en avión de papel Al atravesar la puerta Encontrarás un misterioso Tentáculo blanco Atácalo sin dudarlo Y entonces Te será revelado Tu camino Y la bruja del 71 De papel Me dijo que tenía Que venir por aquí Entonces ahora si Ya podemos cruzar Jejeje Cómete eso mugroso Goomba Ya quisieras Ya quisieras Mugroso Vámonos Oh my god Si es un tentáculo Este es como Mario Sunshine Oh Oh Que está pasando Hay algo resbaladizo Y pegajoso Es como si nos invitara A hacer algo No Pero que Le pego No me gusta nada esto Un mega blooper Ya no me acordaba De ese compadre Oh si Ya tenemos al público ¿Quién tuvo el atrevimiento De golpearme? Tienes mucho valor Fuiste tú El de bigote Te acordarás de esto Pues ya te había derrotado Y no me acordaba Oh no Sí ya me acordé Te demostraré Que conmigo No se juega Mario ¿Recuerdas lo que te dijo El profesor Gúmez? Oprimiendo Jeje Podemos cambiar el orden En el que atacamos Cuando te quede Poca vitalidad Ya No hable bien No puedes escapar De este combate No te preocupes Goomarina Ya tenía pensado usarte Ok Descríbeme a este compadre Por favor Para ir identificando Sus debilidades Y cuánto tiene de vida Es el calamar gigante Blooper Ay Es enorme Viscoso Y pegajoso Y eso A mí que me da Un asco Terrible Vitalidad 12 Poder de ataque 1 Ataca con chorros De tinta Y con sus tentáculos Que son lo primero Que hay que golpear Así caerá Y podremos atacarlo Directamente Por cierto Cada tentáculo Tiene 3 de vitalidad Vamos Mario Hazte cargo De ese pegajoso Y nauseabundo Blooper Híjole No creo que el ataque De fuego funcione Contra él Podríamos usar especial Ok Vamos a caerle A este compadre Let's go Uh oh Oye tú ¿Acaso piensas Que soy comestible ¿O qué? ¿Y que mis tentáculos Se ven sabrosos? Para nada señor Yo lo respeto Uy No carnal No carnal Se supo defender Se supo defender ¿Sólo esto Puedes convocar Saruman Ahora ataquemos Esta cosa Cuchao Eso Bien Ya solo queda Ese mugroso Eh Se cayó Juaz 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 Hora del bingo Ah Perro estupido Odio esa cosa Del bingo Bueno Let's go Martillazo Juaz Juaz Dos de daño Gracias Goombas Gracias Doy clases los jueves Y cobro un montón ¿Quieres ver que te saco? Vamos a caerle De cabezazo Perdón ¿Qué? ¿Los qué? Eso Chihuahua Mariano Osorio Otro martillazo Por favor Qué bueno que está en el piso Eso me dio un montón De oportunidades Ojalá le bajemos Más de la mitad Oh no Se volvió a levantar Condenado Ah cool 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? Ok Sí le bajé vida Al mismo personaje Me agrada Me agrada Me agrada Me agrada Uno más Y flipamos Un turno más Y flipamos Vamos super Uh oh Uf Uy Buena defensa No mames Este juego Suya Bien Tengo marina Acabaste con el jefe 20 puntos estrella Y 50 monedas Genial Eso estuvo buenísimo Vaya Eso sí que fue intenso Mario Definitivamente sí Eso me espantó Ya como si nada Vencimos a un jefe Y todo Toda la vida Continúa Ok Supongo que esta tubería Es la que nos va a mandar A la próxima misión Que es la que estamos buscando Vámonos Acto 1 El castillo y el dragón Llanura estelar Esta es la llanura estelar Donde se encuentra El primer cristal estelar Vamos Mario Que emoción Comienza la aventura Oshii Let's go Santa madre de Dios Ay Dios ¿Qué fue eso? ¿Qué acabas de ver? Nunca había visto Nada tan gigantesco Y aterrador Se fue volando Hacia ese castillo Que se ve al fondo ¿No? Será mejor Que sigamos adelante Por si vuelve ¡En marcha! Chicheñol Al fin nuestros héroes Han progresado En su aventura Llegaron a su primer destino Para encontrar Uno de los cristales estelares Pero llegando A la llanura estelar Mario y Gunmarina Vieron algo Que nunca imaginaron Ver en sus vidas Un dragón rojo enorme Con cola en forma de gancho Volando encima de ellos Dirigiéndose a un castillo ¿Será que ahí Se encuentra El cristal estelar? Ese grupo extraño Uniformado ¿Se cruzará de nuevo En el camino de Mario? ¿El profesor Gómez Perdonará a Mario Cuando regresen? No se pierdan El siguiente capítulo De Paper Mario Y la puerta milenaria Con su querido Simpático Y adorable anfitrión Alex Redshot No olviden queridos seguidores Que ustedes son Los puntos de experiencia Para que el canal Suba de nivel Si te sacamos una risa En este video Deja tu like Comparte Y comenta Cual segmento Fue tu favorito También no olviden Apoyar al resto del equipo Que colabora en este canal Para que la experiencia Sea aún mucho mejor Mejor ¡Gracias!